Déjame que vaya esta mierda ¡Ah, la mierda! ¡Hubo parte! ¡Che! Hubo parte, ¿no? ¡No! Saludos, profe. Dígale a Whisper que me salude. Whisper tiene stream. ¿Cuál es stream? Se lo pese, ángel. ¿Es árbol cuatro o hecha tres cuatro? Árbol cuatro es. ¿Por qué te has saltado tanto árbol? Eso donde es Coffin. Lo que me refiero es árbol cuatro, ¿no? Vale. A la final voy a jugar con Cetro, creo. Este Otta, por botarlo al Timber. Puede ser, tienes full milis acá. Sí. Hasta a mí, veo. Caigo, estuneo. No, voy a jugar con Cetro, ¿eh? 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 Cronito de frente. Solo estuneo. Solo estuneo. Solo estuneo. Paso mi mera. Paso mi mera. Se espalteó, se espalteó. ¿Vas a jugar con tercera o con primera? Con primera. Llega marito, madre. Hay que legitear los dobles, juego. Llegate tú el mago. Y al tuyo baja el mago. Me lo llevo, lo llevo. Estás curando, hermano. Cuarto. No sé si son cabones todos. Sí. Tiene mucho daño, ¿eh? Sí. Pero es normal. Después ya... Tierra de peso, sobre el mago. Hala mierda. ¿Cuántas veces no mato a nivel 2? Por suerte soy un agrito pingón. Atento. No, no lo mato nunca a nivel. Mira, acá me da galleta. Hay galleta ahí. Mira, mira, mira. Profe, te diría lo que pasara si no va a la chocolatada. Por nada. No creo que mala, la verdad. Tengo botes, tengo botes. Igual tengo full raid debajo cuando vuelo. Lo intentamos, ¿ah? Sí, 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 acá el mago, el mago, el mago. Dale, dale, dale. Síguelo. Tiene mente, bro. Ah, lo nega, lo nega. Ni hora. Ni hora. Ni hora, ni hora. Ni hora. Ni hora. Ni hora. Ni hora. Ni hora. Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Te planto un guard de Zafo, Madara. No. Tengo que bajar un poco más medio, me parece. No me la pica. Mira, Wester, Wester. Están menos males son las cuadradas. Así es. Tengo que bajar por medio. Slime atento con lo de... Te pueden morir, sí, pero no tiene botos. Y acá ahora te me está escondiendo. Tengo galleta en 5 todavía. Ya. Me voy a hacer el huevón en esa wave y me lo mando. Estoy seguro que me voy a esconder. Te doy galleta. Adelántate, adelántate. Sí, sí, sí. Le va a esconder y le va a cargar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El chala se metió por acá para guardeado. Voy a chequear. El no de top top. El no de top top. El no de top top, si ves. Mira, 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 los he pisado. Sí. Sí, sí, sí. 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 No estoy a tpe yo para mover maraton. Entonces. Yo se voy a ir tpeando. Ahora puedo ir corriendo. Voy a farmear mi daga al medio, no más. Si. Voy para arriba. No ven Puta madre No tengo el testleta La amarro ¿Quién te pega? Vaqueamos Voy a por este lado Puede ser, puede ser Va a tener combo en un rato No todavía No lo mataron ¿Puedes harmear esto? Ya Ya ha caído medio por si acaso No, no, no está... Ah, no, no Creo que va a sacar el... La hoja de broja Papita, chapa la pala así Parece que van a pushar abajo ellos, ¿o? Pusha abajo entonces El base botó todo... Te pego arriba de la... Ay, el LOD El LOD estaba ahí en B Checa, checa, acá Por acá, por acá El LOD, el LOD Igual, se mueve el LOD, se mueve el LOD No está mal ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sí, sí, voy al árbol El árbol... El árbol no se puede hacer y... No puedo meterse en el otro Voy a acabar mi DAG al medio nada más No hay que seguir... No está apoyando... Checa, checa, sigue WFD, ¿no? Tengo topé en 20, ¿no? No hay más llega Lo tiene rocoto, lo tiene rocoto Míralo, míralo Te doy galleta, profesor Pasa, 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 galleta, pasa, galleta Puta madre Runa arriba salió Sí, sí, voy a ver Ok Está bien, está bien ¿Dónde está? Si tengo, ¿estás? Si tengo, paja tengo herpenas Si yo topo una secundina Si yo topo dos Si, voy a farmear al medio Vespero me está valga Este no es mandable porque no tiene nada No tiene nada para ser Si, eso de esta Paramos en mal acá righty Checa, checa, checa En lo de, checa, checa En lo de En lo de, en lo de En lo de, en lo de En lo de, en lo de Entonces estoy en un marmol, en lo de Ya está bien, usted lo maten No tiene daga Repita, te doy, te doy, te doy Voy, voy, voy Salgo recién en 15 Yo se le va la ulti al Ezreal también Yo me voy, yo me voy ahora Desben tiene daga Esa madera vio que estaba viniendo el... Odee siguió empeando la torne No, 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 pero... Si iba a hacer... Iba a hacer lo mismo, creo No, 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 no Seca la torre de mi Ese chala Madre, aaaah Checa el LV Yo lo mate, yo lo mate Ya se prendía a lesben El Ezreal tiene rojo No, 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 no No hay galleta Cualquier cosa No hay galleta Cualquier cosa Tengo vuelto yo Si le meten a Wilson, te metes galleta solo nomás No, yo no voy a meter galleta Yo voy a killar con chat Madre No, 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 no No le agarran a lesbengo No le agarran a lesbengo Si podes pegarle, creo No, no, no No, no, no Si, se muere igual Yo tengo... Voy a gastonear ahí Mars, cuidado Te saco, te saco, te saco Estoy frio, estoy frio Tiene shadow Lo veo Lo veo Lo veo Esto que me hacía calmarse Es liga La mía es que... El metro va a ser más fácil Te voy a poder armar ¿Cuánto espalda? ¿Cuánto espalda? Necesito también el vajar Necesito el vajar también Para marcharlo, si han parado Si cae ese vajar Si lo voy a sacar la mía Medio ya lo curó Olvídate de la torre medio Es pelear Matarlos de vuelta Ya tenemos centro en Sladi, ¿no? Yo tengo full war Si tengo una smoke Creo que no hay que perder tiempo en el árbol Es... 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 Si sales a uno Puedo terpiando normal, pero son No, no, no Te gusta el chalas Tú te va a amarrar el chalas Vamos a maquiarlo Vamos a... No tiene BK esto, eh Vamos a ver Va que esperar el BK Capita, tú quedas a tu lado mío, eh Si Si Me viene el mar, me viene el mar Dale, dale, dale Chucha Acá atrás salen en Chantres, ¿no? Está con Shadow, les ven por si acaso Estamos avanzando Un poco de un chalas Tienen que ayudarme, si en caso me focusean, man Yo tengo fuerzas, tengo fuerzas Mira para atrás, ¿no? Me da full war, no sé, algo para... ¡Hala! Te están apoyando abajo No puedo meterme en ti, bro Te atrepean, te atrepean la mente Te atrepean la mente Te atrepean la mente Yo voy a jugar en el Sentry No puedo volver más allá No No Estoy esperando la rumba Es la de este P medio Si, los palas pueden morir, los palas pueden morir Si, 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 si Pero no se va a ir, se va a ir Está subiendo, está subiendo, suave Dame avísenlo, vota un poquito Ven Ven, 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 ven Vamos a entrar Déjalo ahí, déjalo ahí Madre No, esto no, esto no No, 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 no Puedo voltear la larva No, no, no No, no No ¿Con mi tercera? Papita tiene guarda ahí No puede ser No puede ser Lo sumamos medio lento, creo que es seguir peleando Voy a farmear mi Shard ahorita Casi No se me expande, recién Ven, ven, ven Si lo recontraremos O sea, pongo, 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 pongo Tiene la parte de abajo Bien, gato frío Gastar ojo, gastar ojo Ya murió, ya murió Ya lo mataron, papita, ven nomás Si, si, si Desarmó su eco para BKBA Tiene BKB, ven Tenga 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 Ya lo hicimos Ya lo hicimos No gasto arena, por si acaso Todavía tiene arena No, 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 no Yo me maté No, no, no No, no, no No, no Tiene Shadow Blade, recuerdo Tiene Shadow Blade Ah, lo mierda Vamos a ir acá, weón Ah, mierda Yo te he muerto ya, weón Que diferencia iba a ser, weón El Teto a lo del Lola, no? Pero me parece que fue No juego a una cola La TP porque... Uy, se cae aquí a Madaroy A ver, lo matame eso, como si lo muevas No, no, no No, no, no No, no No, no, no UD NEIL Ese árbol creo que lo ignoraron zaman No va a ser ni mierda Chaca acá al Enchantres Ya llegar Caleale salvo, estoy cerca... Si lo stunchen una vez al responsabilidad Ya lo puedo deletear Abajo Christina Voy a pegar medio Voy a pegar medio Donde aparezco, weón Tiene BKB entonces pasa lo árbol de acá Igual pingue... Ya también Si baqueamos, todavía no. Joder, en misión nada más. ¿A limón? Sí, sí, sí. Toco visión acá. No sé por dónde tiene visión, por acá creo. Ah, lo más si no tiene rave, te quedas poniendo en casa. No tiene rocota este bongo. Chica chompy, dale, dale, dale. No tiene nada, no tiene nada para eso. Ah, si salió bash, huevo. Qué suertudo ese, Madara. Tengo un golpe cada 10 minutos. Podemos entrar normal, eh. No tiene fuerte ese. Me scoops a mí, creo, Sladin, eh. Yo no puedo jalar. Por acá yo puedo jalar el fondazo, así no le ves. A la primera que ves a uno, así no le ves, eh. El árbol estaba por ahí. El árbol estaba por ahí. Ya salieron amas, ¿no? El árbol está limpiando, ah. No estonear. Estaban morir de nuevo, huevo. Pue de perra, huevo. No, no estoy mal. No tiene BKBS en Mars. Ojo, después de tu rage, Madara. Está con DD, lesvena. Está con DD. Maté, maté, maté. Trata de safar un poco. Trata de safar un poco. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Al medio, es al medio. El me venta que vuelve. Me venta que vuelve. Y me echamos ahí. Me echamos ahí. Ah, wow. Está muerto. Me va a cancelar. Chaca, 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 chaca El turno, el turno, el turno Está con la bala Tiene BKB también Ah, la mierda Pensé que le iban a entrar porque no tenía BKB Yo también pensé que no tenía Eh, eh, que no magan espero No moría madara Igual, ahora tengo mi daga Si le stunean al OD como lo hizo Popita Yo lo puedo matar Mi BKB se le está yendo a la mierda A la firma de sus seres siempre BKB son basura Tenemos mucho stun si estamos bien igual Te larguen nomás el toto Está haciendo refresher guardado en el árbol El tomo se los dropeo Madara puede ser para tu 20 Ay no Voy a pushar bot Voy a intentar jalar a alguien Ah, tiene DLS Ben, tiene DLS Ben Claro, la mierda La de Spirit War en base acá Que le trae el Prozor Perdemos Yo estoy listo Tengo mi bypass Si stunean a uno puedo saltar Yo voy a salvarlo Madara bruto No vale ninguno sol No vale No vale BKBs, pero estos son dos BKBs La madara tiene que dar Jajaja 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 No te deja moverme, que largo No 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 Seca las mierda esas torres No O O Guacho Ahora separa el trono AHHHHH Jajaja No Fuego ¡Vamos!